Me feliciten, ¿verdad? Pues finalmente llegamos al 30 de septiembre de este 2017 y estoy contenta, agradecida, de verdad, por la vida, agradecida por llegar a este cumpleaños con mi maravilloso equipo de trabajo, con mi familia chiquita, pero a todo dar. Gracias, Jimena, gracias de veras a mi hermana, a mis sobrinas, a mis cercanos. Ya tengo hasta sobrina nieta para que veas tú cómo han cambiado las cosas. Agradecida con el público que toda la semana y desde antes empezaron a hacerme llegar su cariño, pues aquí estamos, al aire, con nuestro programa La Mujer Actual y en este horario que llegamos a ustedes a nivel nacional. Hoy tengo el gusto de la presencia de mi amigo Rafael Santandreo, psicólogo, autor de los libros El Arte de No Amargarse la Vida, Los Lentes de la Felicidad, el más reciente Ser Feliz en Alaska, Mentes Fuertes contra Viento y Marea. Qué gusto que estés aquí, especialmente este día, mi Rafa. Buenos días. Muchas gracias y muchas felicidades. Y yo tengo que decirle a tu público que estás hecha una chavalita, eres una chavalita, estás en la flor de la vida, en el momento más precioso y fantástico. Sabes que yo, en alguno de mis libros, yo explico que esto de la edad es una tontería como una catedral. Es decir, el hecho, mira, si tú eres fuerte a nivel emocional, da igual tener dos que noventa y dos. Vas a estar feliz y viviendo la vida de manera maravillosa. Es lo único que cuenta, lo de la edad no importa. Fíjate que yo tengo dos de mis mejores amigos, queridísimos. Uno tiene noventa y seis años y el otro tiene ochenta y siete, debe tenerlo. Los dos son escritores de España. Uno es Fernando Sánchez Drago, que es un escritor español que vive en Madrid. Es el que tiene ochenta y siete y tiene una vida apasionante. Yo con él me lo paso mucho mejor que con mucha gente de veinte años. Bueno, él hace cinco años tuvo un hijo. Ahora recientemente se ha separado de esa mujer, de esa chica jamonesa con la que se casó y tuvo este hijo. Y ahora está con otra persona. Viaja por todo el mundo. Escribe libros. Tiene un programa de televisión en Televisión Española sobre libros. ¡Qué lindo! Fernando es tremendo, es fantástico, es frenético, es un hombre maravilloso. Apasionado de la vida. Y fíjate que el que tiene noventa y seis se llama Josep María Bayarín y es un intelectual catalán, español, catalán y sacerdote. Y él vive en un pueblo del Pirineo y yo voy muchos fines de semana a verle. Y es tremendo, es tremendo porque siempre me invita a comer. Y entonces las sobremesas con él es a base de coñac y los puros que él se mete. Se meten unos puros que es demasiado. Y va pasando por la tarde por su casa, gente, ¿no? Y se añaden a la tertulia, ¿no? Y por ejemplo, con quien mejores conversaciones sobre sexo que tengo es con el padre Josep María Bayarín, que es sacerdote y tiene noventa y seis años, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es la vitalidad increíble que tiene Josep María Bayarín, con noventa y seis años, escritor y un hombre que hay trepidante. 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 Por lo tanto, tú estás en la flor de la vida, querido mío. Pues gracias, mi rafa. Y además, con lo guapa que estás, que bueno, tus seguidores ya te conocen. Oye, felicidades por ser tan guapa y estar tan guapa. Qué lindo, qué lindo. De veras, Rafa, me llena tu presencia. Sabes cuánto te quiero. Y todo lo que me has dicho será constante en mi mente para que cuando sienta que le da nada. Acordadme de tus amigos, que me llevan un rato, ¿eh? Bueno, pues vamos por ellos. Oye, hablando de tus libros, creo que en este momento hablar del más reciente, este de los nuevos modelos de fortaleza emocional, por lo que tú escribes en Ser Feliz en Alaska. Sí, sabes que a mí me gusta, aparte de hablar de cómo funciona la psicología cognitiva, cuáles son sus principios, cómo podemos adquirir la filosofía de vida de las personas más fuertes, aparte de explicarlo, digamos, como esta es como la gramática, me gusta que veamos ejemplos, ¿no? Porque de los ejemplos aprendemos un montón, ¿no? Entonces, en este nuevo libro explico, describo la filosofía personal de tres nuevos ejemplos, modelos. Uno es Michael J. Fox, el actor, aquel maravilloso que encarnó a ese personaje en Regreso al Futuro, que se llama Marty McFly, ¿no? El chico que iba al Futuro, etcétera, ¿no? Y Michael J. Fox, fíjate que tuvo ahí un éxito fulgurante, increíble, en esa película, ¿no? Y pero a la edad de 30 años, muy jovencito, le apareció el Parkinson, ¿no? El Parkinson es una enfermedad bien pesada, bien pesada porque afecta a tu movilidad, afecta, también causa mucha ansiedad, por definición, etcétera. No tiene cura, etcétera, ¿no? Pero Michael J. Fox, al principio, pasó por una etapa mala cuando supo que tenía la enfermedad y empezó a notar los estragos de ella. Pero tuvo un cambio de chip mental y dijo, mira, ¿sabes qué? Que yo voy a ser feliz, aunque tenga esta enfermedad. La voy a hablar, le voy a decir, le llaman Mr. Parkinson. Buenos días, Mr. Parkinson, hoy veo que está especialmente movido. Bienvenido, no pasa nada. Es su compañero de vida. Mi compañero, pero vamos a hacer cosas maravillosas. Entonces él, cuando cambió el chip, creó la fundación, una fundación para la lucha contra el Parkinson, la fundación Michael J. Fox, que por cierto, en estos años es la fuente de ingresos más importante del mundo para la lucha contra el Parkinson. Mucho más que lo que da el gobierno de los Estados Unidos. Millones y millones de dólares. Ha estado increíblemente activo y ha tenido un éxito brutal, ¿no? Hasta el día de hoy que vemos que en el Parkinson puede haber una salida dentro de unos años, ¿no? Gracias a esa investigación, ¿no? Pues Michael J. Fox, en uno de sus libros, él dice que él intenta ahora transmitir esa fortaleza emocional a sus hijos, ¿no? Entonces cuando sus hijos se quejan, por ejemplo, les dice, va a YouTube y les pone vídeos de personas del tercer mundo, de África, de otros sitios, le dice, hijos míos, jamás os quejéis. Entonces, nosotros somos unos afortunados increíbles. No vivimos en África, en sitios donde no tienen agua potable, donde los niños contraen enfermedades y no hay ningún médico que les asista. Nosotros somos súper afortunados. Por lo tanto, basta de quejas. Vamos a disfrutar de la vida y hacer cosas por los demás. Fíjate, ha dejado de ser actor para ser benefactor. Fíjate, se parecen las palabras actor, benefactor. Y él dice que su nuevo rol de benefactor le está dando mucha más felicidad de lo que antes había sido como actor. Es lo que nos decías hace unos días aquí en el programa, Rafa. Dijiste que todos los seres humanos tenemos una parte en nuestra conciencia, o en nuestro, no sé en qué parte de mí está el caso, es que sí hay un lugar en donde yo puedo tener esta fortaleza emocional. Para, por difícil que esté lo que tengo enfrente o estoy viviendo, yo puedo echar mano de esa herramienta para salir adelante. Claro, por supuesto. No me voy a quedar en la terribilitis, no voy a quedarme angustiado, sufriente, como víctima de la vida, de las circunstancias, sino enfrentando esta situación y sacándole, porque sí tiene, si yo quiero vérselo, sí tiene un lado positivo. Exactamente. Y fíjate que nosotros, ¿sabes que en la psicología cognitiva hablamos de la terribilitis, que es la tendencia, el hábito, a pensar que cualquier adversidad que me suceda es terrible, horrible, el fin del mundo, la barra nuclear? Lo cual hace que yo lo sienta así, y me lo olvido todo el día muchas veces. Y luego, pero cuidado, hablamos de otro concepto hermano, que se llama la necesititis. La creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesito tener un buen trabajo, una casa bonita, necesito tener novia, por supuesto, pareja, necesito tener muchos amigos, ser extrovertido, estar delgado, haber viajado, tener muchos estudios, y como falle en una de esas cosas, mi vida es un asco, ¡qué fracaso! No puedo ser feliz de ninguna manera, ¿sabes? Y sin embargo, la gente más fuerte y más feliz tiene muy pocas necesidades. Más o menos, si podemos conseguir el agua y la comida del día, ya podemos ser súper felices. Entonces te voy a hablar de otro modelo de fortaleza emocional, que es Jessica Long, una nadadora estadounidense, que es la nadadora, o el nadador y nadadora, la deportista más laureada de todos los Estados Unidos, después de Michael Phelps, el nadador también. Pero la diferencia es que a ella le faltan las piernas, las dos. Desde pequeñita a los cinco años se las tuvieron que cortar por una enfermedad, y ella entonces se puso unas prótesis y dijo, voy a ser súper feliz. Y ella es una joven guapísima que ahora tiene veinticinco años, tiene su propia empresa en la que asesora deportistas, no para de competir de ahí a allá, y es súper feliz. Y ella dice, yo tengo piernas, lo que pasa es que las mías son metálicas, pero nada más, a mí no me falta nada. No me falta nada. Exactamente. No tiene necesititis de salud completa. Fíjate que en nuestra sociedad se suele decir mucho. No, hombre, el amor, el trabajo y la salud, ¿no? Como las tres cosas más importantes de la vida. Bueno, sí que son más importantes que otras cosas, pero no son necesarias para ser feliz. Fíjate, hemos visto a Michael J. Fox no tiene salud completa y es feliz. Jessica Long le falta una parte de su cuerpo. Para ella no es una adversidad importante en su vida. Por lo tanto, no necesitamos eso para ser felices. El trabajo tampoco mientras tengamos el agua y la comida del día. Decirte a ti mismo que sí que te falta eso, que es terrible, que es el fin del mundo, la guerra nuclear, date cuenta que eso no te está ayudando. Te está complicando tu mundo emocional. Y además, eso te dificulta más arreglar las situaciones que tienes. De acuerdo. Déjame hacer una pausa. Regresamos. Rafael Santandreo aquí en La Mujer Actual. No te lo pierdas. Regreso con él. Aquí seguimos en La Mujer Actual, disfrutando la presencia de Rafael Santandreo, que como ustedes saben es un amigo muy querido desde que sacó su primer libro, El Arte de No Amargarse la Vida. Llegó a este programa porque la editorial nos hizo el favor de traerlo para que lo conociéramos. Y yo quedé prendada de él. Si está en México, justamente después de los acontecimientos que hemos vivido en este fuerte mes de septiembre, es por algo, porque La Vida lo trajo aquí y le dijo, a ver, Rafa, ¿qué haces falta? Para que le vayas diciendo a la gente, le vayas explicando cómo podemos hacernos fuertes en medio de la adversidad. ¿Cómo puedo no ver todo terrible, no ver solamente lo que pierdo, sino ver lo que tengo? Y con lo que tengo, ¿qué hago de aquí en adelante? Y maravilloso. Y maravilloso. Eso es. Tú me dijiste que ibas a dar, en estos modelos de fortaleza, que nos ibas a hablar de estos tres modelos que aparecen en su libro. Yo te invito a que lo leas. Este más cercano, el que acaba de escribir, porque ya está escribiendo. Ya está escribiendo el cuarto libro. Pero este de Ser Feliz en Alaska, búscalo, está en todas las librerías. Mentes fuertes, contra viento y marea. Ya vimos entonces... Michael J. Fox. El primero. Luego vimos a la madre ahora. Jessica Lom. Y nos vamos con... Mira, Luis Miguel Domínguez. ¿Quién es? Es un madrileño, normal y corriente, con su trabajo. Pero la particularidad de Luis Miguel es que es sordo-ciepo, que significa que no puede ver, no puede oír, ni puede hablar, de nacimiento. Sí, claro. ¿Cómo? ¿De dónde capta el sonido o qué para imitar la voz? No puedo aprender a hablar, porque si no oyes, desde pequeño no puedes aprender a hablar. ¿Y no ves? No ves. Fíjate, para hacernos un poco conciencia de cuál es su estado, si aquí tuviésemos ahora a Luis Miguel, él no sabría quién hay aquí si no le tocas. No oye nada, no ve nada. Fíjate, él dice una cosa muy curiosa, que él dice que cuando él se despierta por las mañanas, le cuesta saber si está todavía dormido o despierto. Porque cuando él se despierta es todo negro igual, es todo sin ningún sonido, es todo igual al sueño. Por lo tanto, él no sabe si está despierto. Entonces, se tiene que tocar, palmear, levantar, tocar cosas y decir, vale, estoy despierto. Ahora, ¿cómo te comunicas con él? Pues mira, es bastante difícil. Tienes que tocarle y entonces, o por ejemplo, hacer letras en la palma de la mano. Es decirle hola, tienes que hacer la H, la O, la L, la A. ¿Cómo sabe que existen esas letras? Las ha aprendido. Ha aprendido, ha ido a una escuela. En España, por suerte, tenemos una organización súper fuerte que se llama ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, que hace una labor increíble. Entonces, eso le han enseñado y él ahora es presidente del grupo de sordociegos de la ONCE. Es su trabajo. Y entonces, él enseña a niños, cada niño ahí por ahí que tiene esta situación, le enseñan esta comunicación que se llama dactilográfica, ¿no? Que es a través de la palma de la mano ir escribiendo. Cuando tú ves un grupo de sordociegos en una cafetería, yo he visto alguno, los ves cogidos de la mano y escribiéndose en la mano, los unos a los otros. Y es así que se comunican y tocándose todo el tiempo. Pues se escriben en la cara, se escriben en tal. Está muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pues, Luis Miguel es súper feliz. Está casado con una persona que ve, que oye, con completa normalidad. ¿Cómo? Tiene una hija preciosa completamente normal. Y en una entrevista que pongo en mi libro, tanto su esposa como su hija y sobre todo su esposa dice, no sabéis la bendición de estar casada con una persona tan feliz, tan positiva, tan energética, para mí ha sido antes y después cuando lo conocí en mi vida. Y es así. Fíjate, entonces nosotros cuando nos quejamos de nuestras adversidades, de que nos falta esto, resulta que me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, no puedo ser feliz. Bueno, ¿qué te dirá Luis Miguel? ¿Qué te dirá Jessica Long? ¿Qué te dirá Michael J. Fox? Si te dices eso, sí que lo vivirás así, pero no hay una razón objetiva para que tú piensas que no puedas hacer cosas positivas por ti y por los demás. Basta de ese discurso catastrofista. O sea, necesitas muy poco para ser feliz. Estos tres personajes no necesitan, uno no necesita ni ver, ni oír, ni hablar. Otro no necesita tener piernas. Otro no necesita salud completa. Con muy mala salud también va a ser feliz. Pues tú también puedes hacer lo mismo. El ser humano, la gran noticia es que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. Solo el agua y la comida del día. Y ya podemos disfrutar del milagro de estar vivos. Joder, que eso es una maravilla. O sea, pero la decisión de ver el lado positivo a todo eso. Sí. Porque podría tener, sí, el agua y un poco de comida, pero no ser feliz. Bueno, mira, yo soy psicólogo, como tú bien sabes. Muy bueno. Y yo he visto en mi carrera infinidad de personas ricas, guapas y de buena familia, lo que tú quieras. Pero infelices a más no poder. ¿Por qué? Porque se dicen tenterías. Porque necesitan, pues, más poder. O resulta que necesitan ser extrovertidos, más extrovertidos. Eso no tiene fin en las necesidades que te puedes crear. Fíjate que, mira, hace poco, Bruce Sprinting, el músico, ha publicado una biografía. Y en él confiesa, en ese libro, que en los últimos diez años de su vida está luchando contra una depresión de la que no sale. Pero entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo? Tiene todo. Si Bruce Sprinting es un héroe de nuestros tiempos, como los héroes clásicos griegos. Es súper millonario. Tiene una familia, una hija, una esposa y una hija, que él dice que son maravillosas. Y se dedica a una profesión maravillosa y puede hacer lo que le dé la gana. Pues es infeliz. Porque las cosas externas no dan la felicidad. Exacto. Eso es importante entenderlo. Lo único que da la felicidad es pensar correctamente, no crearse necesidades y apreciar lo que te rodea, que siempre es abundante. Es sólo eso de la felicidad. Por lo tanto, trabajemos sobre esto. Y lo demás, si lo tenemos bien y si no lo tenemos también. Tú y yo, por ejemplo, Janeth, tenemos la suerte de tener unos trabajos maravillosos. Que nos encantan y nos apasionan. Sí, pero si no los tuviésemos, haríamos otra cosa que nos encantaría y nos apasionaría porque lo ponemos nosotros. Pues venderíamos naranjas en una esquina, en Barcelona o aquí en DF, donde tú prefieras. Pero escucha, venderíamos las mejores naranjas, haríamos unos zumos extraordinarios, conoceríamos a todos nuestros vecinos y clientes y nos lo pasaría más increíblemente bien a buscar esas naranjas en los campos. Y seríamos felices igual, a la mierda. A ver, Rafa, tú si te has pensado, porque tú para decidir ser psicólogo, ¿qué es lo que más haces cuando eres un joven? Pensar a qué me quiero dedicar. Y te dicen, escoge, no digas, ay, una carrera que me deje mucho dinero, en lo que te encante, porque lo demás viene por añadidura, ¿no? Sí, sí. Entonces tú escogiste y todo, y que de repente ya no puedas ejercer eso que te fascina. Ningún problema. Es un fracaso. No, para mí no. Porque haría, yo sé que la vida es mega abundante y haciendo cualquier otra cosa, y yo le pondría pasión y sería feliz igual. Porque las cosas más bien son, padre, si tú le pones pasión. Es un poco como jugar un partido de tenis. Todos hemos hecho algún deporte y de repente llevas a tu sobrino, ¿no? O un chavalito y tiras las pelotas fuera desganado. Bueno, llega un momento que le dices, bueno, chaval, si no quieres jugar nos vamos a otro sitio. Claro. Pero lo divertido de esta partida es que le pongamos ganas. Claro. Así es la vida, en general. Las ganas las ponemos nosotros y hacemos las cosas apasionantes. Y entonces podemos hacer apasionante cada cosa de mi vida allá donde esté. Y es más eso que no el estar aquí o el estar allá. Fíjate que antes hablábamos de cumplir años. También hemos hablado de la pérdida, de las pérdidas que se han dado recientemente en el acontecimiento del sismo en México. Sí, pero a mí yo creo que lo más sano es ver la vida de otra manera. Es verla como... la vida es un renacimiento constante. Yo cada mañana renazco, como decían los egipcios. Y aparece otra persona. Bueno, si quieres me puedo volver a llamar Rafael o de otra manera, me da igual. Soy otro. Y tengo unas cartas diferentes maravillosas para jugar en ese día. Y bueno, las voy a jugar maravillosamente bien. Por suerte, cada día es diferente. Si no, sería muy aburrido. Y ahí puedo apasionarme y hacer algo maravilloso con esas nuevas cartas que tengo. El cambio, la transformación, es algo maravilloso. No es algo malo. Porque hace que la vida sea apasionante en cada minuto. Eso, los grandes viajeros, que saben mucho de psicología o lo tienen dentro, viven así. Los grandes viajeros van con una mochila y hoy están allí, mañana allá. Claro que pasan cosas, pero las utilizan para crecer, para disfrutar, para relatarlo en su libro de viajes. Todo es maravilloso y hermoso. Apasionante. Sí, todo cambia, pero no pasa nada. Es bueno eso. ¿Viste? No pasa nada. Eso se nos olvida. Sí. Porque creemos que todo es horrible y nos pasa todo lo malo. No es cierto. No es cierto. Si estás escuchando el programa, si tenemos la fortuna de que estés del otro lado de este micrófono hermosísimo, quiere decir que tú también puedes encontrarle el otro lado. Y más fácil, si tienes un apoyo grande como es Rafael Santandrú, léelo, por favor. Te lo recomiendo. Todos sus libros. El arte de no amargarse la vida. Los lentes de la felicidad. Ser feliz en Alaska. Mentes fuertes contra el viento y marea. Este se lo recomiendo mucho a todas las personas, especialmente por lo que estamos pasando ahora en México. Y yo creo que ya para marzo de 2018 tendremos el nuevo libro de Rafa. Y ojalá que venga y lo traiga a México. Y si no es por ese tiempo, como tenemos comunicación con Rafa ahí en Barcelona y tiene una sección en este programa que se la ganó a pulso, para mí es un gusto que Rafa nos hable de esto y mucho más. Te queremos, si recordamos, www.rafaelsantandreu.es. Desde ahí nos vamos a todo lo que tú haces, a todo lo que tú posteas. Gracias por estar en México. Muchas gracias. Gracias por las conferencias que diste en Monterrey, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México. Y siempre bienvenido a esta Tu Casa, que es México, y a este programa y a este corazón que te espera siempre con los brazos abiertos. Un beso muy grande, igualmente. Rafael Santandreu, ya se va. Bueno, pues te regreso a Barcelona. Ojalá que el siguiente programa lo hagamos en Barcelona. Sí. ¿No? Hijo, tengo más ganas. Sería genial. Yo conseguiré un estudio para él. Algo hacemos, ¿no? Bueno, venga. Me tengo que ir al corte. Regresamos con él. Gracias.